ahora y se voy a traducir esto para vosotros porque aparentemente errol spence y ryan garcia los dos han estado batallando en twitter y aparentemente es posible que se pueda hacer esta pelea se os voy a traducir para vosotros lo que estaba pasando y les quiero este chico boxing pro había dicho ryan garcia contra errol spence sería lit sería fuego dice este chico no podría ganar a errol spence incluso si estuviese con ostalina que es la sustancia donde dio positivo ryan garcia y responde a errol spence legíticamente le daría una paliza en el culo a peter jazz en el atm stadium en 154 tiene 60 libras con fuerza a pesar de que dio positivo y no tomaría ninguna otra pelea ryan garcia responde ok pues vamos a hacer esta pelea let's run it estaré contento de destruirte y acabar el trabajo crapper casi lo hace pero yo voy a acabar el trabajo y aquí respondió errol spence dice tank dice tank didn't get to finish you dice tank no acabo de acabarte porque te rendiste con una puta dice como sabemos que lo harías ve a jugar con otra persona y aquí responde ryan garcia dice jódete antes que me te robe a tu a tu vieja perra paga de vuelta a derek que es tu entrenador y dice y voy a por ti puta lo que dice ryan y dice errol spence dice stop letting this boy get a pass dice parar de que este chico le siga dando un pase como que no recordamos que estuvo de una rodilla y se levantó en 10 segundos un cobarde de y dice zero que estaba responde y dice aster después de la pelea de crapper deberías tomar una pelea de dinero ryan y errol spence dice ese nigger ryan garcia sería una tuna como una pelea de uno de tránsito y dice lo que ha hecho a quien ganó no sería no sería ningún problema without being a problem dice tengo tendría que consistentemente hablar con su entrenador para ayudar a este payaso hablando de ryan garcia dice este chico no es nada más que una este chico no es una mierda nada más que están los medios y uno hablando nada más es como el amigo de los medios y dice ryan garcia dice yo pegaré tan fuerte que le dejaré los ojos cruzados para el resto de su vida se estará preguntando si está si dice 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 no sabrá dónde está a pesar de que su gps le ha dicho que a que ya está aquí dice acabaré con errol spence y dice ryan garcia dice ryan garcia dice vamos a ver a este a este pues sí a este este maricón que hace el siguiente no hará una mierda dice idm this is girl dice yo comuniqué con su chica y él no hizo nada le estoy llamando y no hay ninguna oferta y no hay ninguna oferta y estoy dispuesto a pelear contigo en 160 libras vamos a ver si eso es verdad o sí y dice ryan garcia dice errol spence que dice chica que pasa que pasa guapa dice baby yo sé que no te está tratando bien te quiero se está hablando con su con su novia aparentemente y pone esa foto de errol spence dice una cosa que sabemos es que yo nunca he tenido esta cara dice nada me está dando miedo y te estoy llorando de temor lo que decía ryan y antes de empezar todo esto esto es lo que tenía que decir también ryan sobre todo esto so dejar que ponga esto para vosotros pero esto es lo que ryan tenía que decir antes de la pelea de de maheny sobre una posible pelea con errol spence jr so let's get it yo sí got we want ryan version of her they either want me if i arrow every they want me if i everybody bro dice quieren que me pelee con errol spence quieren que me pelee con todo el mundo fuck it let's fight all of them at the same time vamos a pelear con todos a la misma vez dice puedo pelear con errol spence jr y con omali a la misma vez dice quiero a errol spence no espera dice quiere a anthony joshua ok voy a subir a peso pesada enfrentarme contra aj dame tres años y le voy a dar una paliza estaba viendo alcohol también para la gente que no vea estaba viendo vino pero ok ahora eso es lo que tenía que decir ryan garcia y aparentemente él ya está yendo contra errol spence jr vamos a ver si esta pelea de verdad pasa o no pasa y de que está dispuesto a pelear con él en 160 libras pero también dijo que está dispuesto a pelear contra aj también a subir a pesados o yo no estoy tan seguro si esto es de verdad o de verdad va en serio también dijo que quería con fundora i don't know vamos a ver pisa para todo el mundo damos un like y suscríbete a mi mejor canal de boxers para inglés y visita nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias adiós 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 adiós